H mayúscula, LPDB Putas manías, pa' rimar las mías Si no hay amor pa' mi, aquí nada se fría Flades confía, sobre letras confilia Los bailo con un dulce de lata, pero bien frías Pasan los días, tu micro sufre de soledad Dolor de memas, seguro les armo en brevedad Ya no hay secretos ni estado, lo saben todos Mientras se altero pico, siguen clavando el codo Borro ni cuenta nueva, falsos pidiendo tregua Veneno de serpientes salpican, se nota leguas Mil letras con picante, receto con cuentos quedan Al terminar sesión detonamos la prueba Plumas en guerra, mentes volátiles Rappers de escuela, pero sinútiles Líneas sutiles, tengo miles diles Que volví al adobe tranquilito pa' ser su talón de Aquiles Un par de caras sobre una moneda vieja Vacío como mis bolsas, sigue mi buzón de quejas No hay moraleja, si el acto termina en rejas Si no hay pastel pa' ti, chinga'o de que te quejas Un par de caras sobre una moneda vieja Vacío como mis bolsas, sigue mi buzón de quejas No hay moraleja, si el acto termina en rejas Si no hay pastel pa' ti, chinga'o de que te quejas